Yo quisiera tenerte aquí conmigo Para hablarte, besarte y cantarte hasta alcanzar mi voz Si pudiera tenerte aquí conmigo Para tocarte, acariciar tu mejilla y tú sientas todo mi calor Pero no puedo ya que estás tan lejos Que tu vida la renaciste, pero sin mí Te extraño, te siento cerca, pero es un sueño Te abrazo, te aprieto, te abrigo, pero es un sueño Te digo cuando te amo, pero tú no estás aquí Tu figura la veo como una nube, porque es un sueño Y ahora la soledad quisiera recordarte Y soñar no cuesta nada, pero así, así yo soy feliz Yo quisiera tenerte aquí conmigo Para hablarte, besarte y cantarte hasta alcanzar mi voz Si pudiera tenerte aquí conmigo Para tocar, acariciar tu mejilla y tú sientas todo mi calor Pero no puedo ya que estás tan lejos Y tu vida la renaciste, pero sin mí Te extraño, te extraño, te siento cerca, pero es un sueño Te abrazo, te abrazo, te abrazo, te abrazo, te abrigo, pero es un sueño Te digo cuando te amo, pero tú no estás aquí Te digo cuando te amo, pero tú no estás aquí Tu figura la veo como una nube, porque es un sueño Te extraño, te siento cerca, pero es un sueño Te abrazo, te aprieto, te abrigo, pero es un sueño Te digo cuando te amo, pero tú no estás aquí Tu figura la veo como una nube, porque es un sueño Y las palabras arriba, sí, 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 sí Pero que sí Simplemente Patagon